...digital y redes sociales con quien vamos a conversar sobre la decisión de Netflix de imponer un cobro extra al titular de la cuenta por cada persona, ojo, que use el servicio fuera de la casa del titular. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué es o qué significa esta decisión que ha tomado Netflix para de alguna manera evitar no que las personas o los usuarios puedan compartir sus códigos de acceso y de esta manera perder clientes o perder suscriptores? Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Y qué significa realmente esto? Esto podría ser la punta del iceberg para muchas aplicaciones como Netflix. Así como Netflix ahora nos va a poner restricciones, tal vez muchas aplicaciones como Amazon Prime o Disney Plus que también utilizamos los usuarios, serán ahora también solamente para una casa. Significa que si tú has compartido tu cuenta con otra persona que no se encuentra en el mismo IP que tú tienes, vas a tener que pagar un adicional. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? Porque hay que recordar que el año pasado o el anteaño pasado Spotify hizo exactamente lo mismo, ¿no? Precisamente sincerar los IPs de las personas que se suscribían para evitar precisamente esta suplantación o que otras personas puedan usar los usuarios, valga la redundancia. Bueno, pues sí, efectivamente. Es una aplicación y debería de ser utilizada correctamente. Para que ustedes no se sorprendan por algún cobro, deberíamos tomar en consideración algunos puntos importantes. ¿Como por ejemplo cuáles? Perfecto. Me encantaría decirles que a veces no sabemos que nuestra contraseña ha sido compartida con más personas o no sabemos que nuestra cuenta de Netflix está en varios dispositivos con diferente IP. Y para eso les recomiendo entrar a su cuenta en configuración y cerrar las sesiones en los demás dispositivos. O también pueden cambiar su clave. De esa forma, si ustedes no saben en dónde está su cuenta, van a cerrar las cuentas en los demás dispositivos. Y de esa forma no les va a llegar ningún costo adicional. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en situaciones... Te cuento mi caso personal. Por ejemplo, yo tengo Netflix, tengo el servicio contratado, pero adicionalmente de la cuenta que yo pago en mi casa y que usamos todos los que vivimos en mi casa, tengo una cuenta adicional por la cual pago para que la usen en la casa de mi madre, por ejemplo. ¿En ese caso también me van a incrementar la tarifa o van a tener algún tipo de acción? ¿O simplemente van a mantenerse las cosas como normalmente están? Claro. Lo que pasa es que depende del plan que tú tengas en Netflix, te permite para cuatro sesiones, ¿verdad? Y ya de por sí, si tienes más sesiones, te cobran un poco más. Pero esta sanción del nuevo costo adicional es por el IP. Es decir, si tú tienes en un mismo IP cuatro sesiones, no hay ningún problema. Pero si tu siguiente sesión está en otro IP, es decir, está en otra ubicación que no es tu casa, que no está en el mismo Internet, entonces ahí sí va a ser un cobro adicional. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cuando viajo, que lo suelo hacer, me llevo mi laptop y yo suelo ver Netflix también durante los tiempos que tengo cuando realizo algún tipo de viaje, en los aeropuertos, en los hoteles, en fin. En ese caso, ¿cómo va a funcionar? Porque evidentemente en mi laptop estoy usando una IP distinta al que tengo en mi casa. Como este costo adicional todavía no se ha puesto en práctica, podemos asumir que puede ser muy parecido al de Spotify, que por cierto tiempo es gratuito, perdón, está dentro de tu plan, puede ser por unos 15 días o unos 30 días, pero una vez ya registrado el quinceavo día o el 30 días, ya te bloquea la sesión. Igual que Spotify. Me parece que debe ser igual que Spotify. Claro, es decir, desde ese punto de vista lo que hay es un control de IP y evidentemente todos los mecanismos para que el usuario no se vea afectado por esta situación. Claro. Es decir, claro, por unos días y luego ya se te quita la sesión. Ahora, me imagino que lo que busca Netflix también con esta decisión, Sebastián, es precisamente acabar con esa suerte de mercado negro que existe sobre todo en nuestro país, de gente que trafica con usuarios de Netflix. Bueno, efectivamente, y es que así sea Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, como les mencionaba al principio, esta suerte de poder encontrar, y ya Netflix está desarrollando este software para poder encontrar en dónde está, así todas las aplicaciones pueden ser en el futuro. Inclusive las aplicaciones que les acabo de mostrar, o inclusive aplicaciones como nuestra cuenta de cable, o en, a ver, por ejemplo, tenemos Amazon Prime, que quien no ha compartido su Amazon Prime para que más tengamos los beneficios, o tenemos esta cuenta de Spotify, que también lo compartimos con familia, pero debemos ser conscientes de que compartirlo puede generar un costo adicional. Claro, y esa es una buena pregunta. Por ejemplo, a través de las redes sociales nos están preguntando con el tema de qué pasa con esas familias que lo que hacen es compartir la clave de Netflix, ¿no? O sea, en la medida que uno lo tiene instalado en el celular, otro lo tiene instalado en la tablet, otro lo tiene instalado para verlo en la televisión. En ese caso, ¿cómo van a funcionar esta suerte de sanciones que va a aplicar Netflix? En algún momento esta familia de usuarios va a tener que sincerarse y va a decir, oye, bueno, sí, somos tres, que utilizamos la misma clave, ¿vamos a pagar un poquito más o cómo va a ser? Bueno, de por sí debe haber alguna notificación previa de este cambio y a partir de esa notificación tú tienes que cerrar las sesiones en los demás dispositivos si es que no quieres un costo adicional. Si es que sí está dispuesto a pagar por este cobro adicional, simplemente continúa con tu plan y el costo es aproximadamente de 2.99 dólares aproximadamente. Todavía no estamos conscientes de este costo, pero asegúrate de que si no quieres este costo adicional, cierra las sesiones en los demás dispositivos desde la configuración de tu cuenta de Netflix. Ahora, esto es interesante, Sebastián, porque aquí va a empezar una verdadera guerra de streamings, ¿no? Es decir, hoy por hoy ya las empresas que se encargan del streaming están compitiendo entre sí para ofrecerle a los usuarios la mejor oferta, no solo de contenido, sino económica, y evidentemente esta decisión de Netflix va a impactar en el futuro de Netflix en el mercado peruano. Efectivamente, pero también incluye a mucha competencia y ya de por sí Netflix es como lo más popular, pero también tenemos otras plataformas donde ustedes pueden ver películas como Disney+, tenemos HBO y también tenemos Amazon Prime. Yo les recomiendo a cada usuario ver los costos y en qué lugar se encuentra su preferencia para poder escoger la mejor. Es decir, hay que tratar de hacer, digamos, una gestión responsable de los servicios de streaming que utilizamos, porque evidentemente también a veces tenemos todos los servicios de streaming y hay muchos que no vemos con la misma continuidad de los anteriores, ¿no? Así es. Claro. Muchas gracias, Sebastián, por haber estado con nosotros aquí en 24 Horas Mediodía y habernos aclarado el panorama, ya lo sabe. Si quiere usted utilizar su cuenta de Netflix con otras personas y compartir su dispositivo, va a tener que pagar 2 dólares con 99 centavos más. No se la juegue, no se arriesgue a que le clausuren la cuenta, porque esa es una pregunta muy buena, Sebastián. ¿Netflix podría en algún momento decidir cancelarle la cuenta a quienes estén haciendo los vivos y estén utilizando la misma clave para 2, 3, 4 personas? Sí, definitivamente Netflix tiene un software súper avanzado y adicionalmente tiene unas políticas de privacidad y unas restricciones para eso. Yo les recomiendo a las personas que no saben dónde su clave, ir a configuración. Y si estás dispuesto a tomar el riesgo, pues ya eres tú responsable de lo que estás haciendo con esa cuenta. Pero sí, definitivamente, así como todas las plataformas de redes sociales tienen restricciones, Netflix también la tiene. Ahora, la otra pregunta que también se cae de madura frente a esta situación es, ¿los otros sistemas de streaming están aplicando políticas parecidas a la de Netflix siquiera? Es decir, las que funcionan aquí en Perú, Prime, Disney+, HBO Max, entre otras, ¿están teniendo también esta política de controlar el número de usuarios de sus aplicativos? Aún no, pero justo por ese punto había comenzado la entrevista, porque puede ser la punta del iceberg para que más plataformas comiencen a hacerlo. Ya Spotify fue los primeros que hicieron, ahora viene Netflix y quién sabe si en el futuro sean otras plataformas de streaming como Amazon Prime o como HBO o como Disney+. Bueno, vamos a estar muy atentos porque evidentemente pues las dinámicas del entretenimiento están cambiando con la aparición de estas plataformas de streaming y también evidentemente con las modificaciones que con el tiempo van a ir apareciendo sobre los sistemas de cobro y pago de estos servicios por parte de los usuarios. Nuevamente, gracias Sebastián por haber estado con nosotros. Ha sido Sebastián Cuenca, experto en marketing digital y en redes sociales conversando sobre este tema relacionado a Netflix aquí en 24 Horas Mediodía. Les contamos ahora que una conocida...